Siendo la bestia a comer Descortizando mi ser Desgarantía esperanza con sus ganas de martes En esta noche lunar No veo escapatoria Voy a luchar con gloria defendiendo mi honor Mi sangre aún caliente derramándose Mi esencia destrozada sin nada que perder Mi espíritu en furia se defiende Solo rugia por vivir En esta noche especial Recibo la bendición Me entrego a este cielo y le ofrezco mi corazón Siendo la luna llenar Todo mi ser con su luz Que me amasó energía Oye el canto, el temor Encierro el universo Abrazándome Y las constelaciones siempre guiándome El cósmico refugio me protege para poder seguir Amor 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 Siento la vez a comer Descortizando mi ser Descara mi esperanza con sus cadras de marfil En esta noche luna Resumo la vención Me entrego a este cielo, le ofrezco mi corazón Mi sangre aún caliente, derramándose Mi esencia destrozada, sin nada que perder Mi espíritu en furia se defiende, solo lucha por vivir Mi esencia destrozada, sin nada que perder Música Abre asunto Gracias.